Hola que tal chicos como estan? Que rollo andamos aqui en Disneyland Ternamos como 30 minutos Encontrar el pinche parking Da la puta casualidad que todas las personas que viven aqui Nadie sabe donde esta el puto parking Oye donde esta el parking No se wey Tengo mil años viviendo aqui Pero ni puta idea viejo El problema que tenemos en este momento Es que Tania es su primera vez aqui Y su novio la quiere llevar De a huevo a huevo que conozca el Disney Normal el clasico Pero que dice Tania? No al California Que quiere a huevo ir al California pero que dice el gordo Pero se nos suena pendejada porque es la primera vez que viene a Disney Y quiere conocer a California no Disney Disney Es una pendejada Pero es que sinceramente lo bueno de Disney es El parque clasico No al California Tu que dice Andres? A ver como esta wey? Yo California pues no lo conozco wey Pues si Atras que dice? California Pues ya el que sea Ya el que sea A mi se me antoja todavía un poquito mas el clasico A mi tambien Wey no mames Ok la ultima decision va a quedar con la Antes del video Va a quedar con la primera persona que le preguntamos en la calle Perdóname tengo una pregunta ¿Estás a California o el clasico? California California Quedo en California Quedo en California Al de California o al otro del clásico? California o clásico Que nos corran a todos Que ojala gane Donald Trump Y pues que nos salgamos de aqui Que no somos bienvenidos en Disney Bueno seguimos preguntando a la gente A que parking primero amigo? Bueno Seguimos sin ser bienvenidos Nadie nos pela Nadie nos Nadie nos hace caso Por ser morenitos ¿Es tu cumpleaños Jeremy? No ¿Si o no? Es de noviembre pero estamos festejando Ay no mames Estamos en marzo Que pedo Antes de llegar a Disney tenemos que subirnos a uno de esos camioncitos Porque Esos son Que tienen un pasadizo secreto Para Para llegar Ya no tenemos lugar Ya nos quedamos sin ir a Disney Este es el ultimo que sale Va para las 5 y 10 este o no? Va para las 5 y 10 Adios No sabes si esto va para el florido No al parecer no sabes si va para el florido este Creo que estamos Acabo de llegar al primer juego de Disney Esta fuertisimo Es uno de los mas cabrones De hecho yo tengo mucho miedo Acabo de llegar al parque mágico de Disney Donde todos los sueños están en realidad Y las billeteras se quedan muy pobres Muy vacías Muy escasas Pero es muy bonito todo aqui Bueno en esta sección nos revisan si no tenemos drogas Alcohol O alguno de este tipo de pendejada ¿Estamos haciendo un filme? Si Espero no nos descubran los sandwiches que tenemos de contrabando Porque ¿Que dices? ¿Quieres salir? ¿Quieres mandar un saludo? A ver mandalo 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 Te lo juro que no traemos ni nada de pericos ni nada de eso Lo dejamos todo allá en Tijuana porque nos lo quitan en la línea Ella trae los burritos No quiere pagar la comida de 10 dólares Gracias Y Ya le descubrieron todas las drogas Hicele los huevos por ahí lo debe tener Ok traemos un pedote muy cabrón ahorita Se supone que agarramos una promoción de 8 tickets por 66 dólares Y el vato que nos iba a dar esta promoción no contesta Y se supone que cuando lleguemos aqui le tenemos que mandar un correo o un mensaje o algo Para que nos regrese la Para que nos de como el código de promoción y no contesta, no dice nada ¿Que paso? ¿Que paso? ¿Que paso? ¿Que paso? Este Ya que ahorita ya va a pedir el paquete Ah pero ya, ya contesto Chicos para los que no saben Bueno los que conozcan Disney hay un juego de piratas del caribe Que al lado hay como una tipo cenita medio romanticona que te sientas y esta bien suave Esa cena, bueno la comida te sirven 3 platillos Cada platillo cuesta 100 dólares y los tienes que pagar los 3 de a huevo De chingas a tu madre aquí te sientas y me pagas 300 dólares ¿Que gorras de que? ¿Que gorras de que? Las de vato we ¿Cuales son? Esta ¿Esta? ¿Fierro? Vamos Hey, cada quien agarra su gorrita we ¿De que gorras? ¿Su gorra we? ¿Todos vamos a comprar una? No No, hablando en serio No Lo dilo Que no vamos a casa ¿Que vas a hacer cabrón? Le voy a poner el anillo Ahí en casa Ya va 6 años y medio Ahora si es una papa casa Resulta que estuve buscando esas orejitas Por toda la tienda No, no las encontré y me decido comprar estas Entonces ya las pagué, le corté el ticket, ya las puedo cambiar Y entonces a mi madre me preguntaba ¿Esta? ¿Que querías? ¿Y si no te la vas a robar? Si, voy a salir con el anillo Y esta morra pues ya le corto el ticket y todo Se va a pasar el anillo Cuando alguien quiera comprar esas orejitas rosas ya no van a tener etiquetas Chicos como saben aquí en Disney te revisan 5 veces las mochilas No quieren que metas ningún tipo de armas o ningún tipo de pendejadas Y todo No Chéquale, nada más es para el frío Porque al rato se pone bien friolento todo Miren la pila por si se redescarga Todo bien bonito Me imagino que no estás Recuerda ¿Verdad? No Aquí podemos ver como a Andrés lo agarraron con las manos en la masa Que era meter un poco de coca y... Y vamos a ver que le pasó Hemos sido extorsionados Hemos sido extorsionados Lamentablemente nos están quedando mal con los boletos Tenemos aquí como una hora Ya fuimos a la tienda de los souvenirs y todo eso Y nada Tenemos que esperar todavía un rato más Que está más cabrón No solo a nosotros nos transearon Sino también a las muchachas de aquí ¿Ustedes cómo se sienten? Porque fue el mismo vato ¿no? Que las dejó sin boleto Sí Chale wey Pinche vato wey No estés dando promociones en internet que no vas a dar wey Te odio wey La empresa de Disney la se contactó con nosotros Y nos dijo que saliéramos a la calle a preguntar a la gente Pues a ver que tanto Y nos dio la tarea de preguntarle a sus clientes si saben información con respecto al parque Y aquí tenemos a las primeras concursantes ¿Cuál es tu personaje favorito de Disney? Eeyore Eeyore Van a la película 2018 del... ¿Cómo se llama? Eeyore De Eeyore De ese muchacho y... Quieres andar... ¡Córtale mi chavo! ¡Córtale mi chavo! ¡Córtale! No te salió bien Voy otra vez Saludos a todos Saludos a todos Saludos para... A tu mamá, tu papá Sí, a mi mamá y papá A alguien más, un enamorado A tu novio A tu novia A tu hijo A tu tía, la chona A mi hermana A tu hermana Un saludo a su hermana que está aquí acompañándola Que no le ayudó con las preguntas Que gacha se fue, desapareció de la toma Nos jalamos la barra con los tickets ¿Por qué? Irnos porque como que se escucha a lo que has contestado como que... Está tronado Como que no, como que no se... Está tronado La verdad Chicos, lamentablemente nos estafaron Nos... Nos echaron mentiras Al parecer estos tickets de... De Facebook Son mentiras Si no nos llegan a dar el día de hoy Vamos a tener una chance de mañana Si no, me gustaría decirle a las personas que hizo esto Pues para que... A esta persona se le cayera el tratito De hacer ese tipo de... De farsas y... Y estafas Para que no caigan y pues... Se den cuenta de... De... De la falsedad que hay en Tijuana, ¿no? Y pues... La otra solución es quedarnos aquí Y que nos mande los tickets para mañana Pero eso es otra larga historia Así que pues vamos a ver qué onda primero Mañana seguro, seguro A las nueve de la mañana Ok Hay que preguntarle a una trabajadora ¿Entonces? ¿Qué quiere decir eso? Dile, si se ve Ok Pero es que... Es que... Ya le preguntaron Seguro para poder aportar el motel Dile ¿Para poder aportar el motel? Si o no No podemos entrar a Disney Y estoy empuntadísimo Para abrirnos O sea, no gastamos nada Ok, ya le dije ¿Qué pasa? ¿Van a estar los boletos o no? Porque no te entiendo cuando me dices eso Operación, la palabra operación Si, está bien, si Si, porque se puede... Se puede prestar para que... Eh... No, dime claro Lamentablemente... Eh... Nos estafaron Ahora sí oficialmente Nos acaban de estafar Bueno, no nos estafaron Porque no hemos pagado nada Pero... Nos hicieron venir hasta Disney Para absolutamente nada Ahora lo que tenemos... Vamos a ir a Hollywood Vamos a ir a Beverly Hills Si Dios quiere Si todo sale bien Y pues yo los voy a estar viendo Con un daily especial Sorprendiéndolos con algo que no habíamos... Eh... No lo habíamos planeado Pero va a salir muy, muy, muy chingón Ahora sí ya de plano oficialmente No se hizo ¿Quieren quemar la empresa sí o no? A mí yo voy a quemar la empresa Y me van a dar los 10 boletos A saber No estoy bien enojada Magic Empresa ¿Cómo se llama? Se llama Magic Tickets Nunca compren jamás en la vida de Tijuana Bueno ahí tenemos a Magic Tickets Que está estafando a la gente Que los hace venir de Tijuana Estamos... Hicimos 3 horas de camino Y lamentablemente Este señor nos dijo que se cayó El sistema de Disney Haznos el favor ¿Cómo se va a caer el sistema de Disney? Si Disney trabajan millones de personas ¿Cómo se va a caer el sistema? Ya le preguntamos a la gente ¿Qué onda con el sistema? ¿Ya se cayó? A ver cabrón ¿Ves que el sistema se ha caído? ¿Ves que la gente se está yendo? ¿Ves que la gente se está yendo? La gente sigue entrando La gente está disfrutando del parque El sistema No se... Los vamos a vender Y le voy a picar una pinche cena Y el pirata ¡Ese es el gato! ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Ya los dio? ¿Ya los mandó? 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 Bueno, vamos a hacer Magic Tiktij Tiktik Te está haciendo de las suyas de nuevo Nos volvió a mentir Eres todo un pillo Pero nosotras nos vamos a encargar De que tu empresa De tu local Se esta dando a conocer Por su... Servicio ¿Cuál es la palabra? Peculiar ¿Qué pedo carnal? ¿Por qué estas agüitado? ¿Te estoy aguitado? Ya nos vamos ACABLO Espérate Voy por un café Y ahorita mismo vamos a checar A ver si no tenemos Ehm Como el código Sus promociones Ahh Muy bonita taza de café chicos Si algo me quieren regalar Un souvenir de su parte Una taza de café Yo soy muy cafetero y las conexiono y me encantan Algunos lugares donde podamos checar Dime, que tal, como esta, que dice Está muy feliz trabajando él aquí, a él no lo estafaron Él viene aquí por placer Porque le encanta estar trabajando En el café, si o no Que totalmente le interesa Pruébalo, pruébalo, por favor Pruébalo, pruébalo Si te gustó A ver, pruébalo tú A mí también me encanta Es que así está bien bueno Pues está rico La verdad yo tomo este tipo de café Ustedes saben que me encanta de mí el café negro Ve Chicos, espero les haya gustado el daily de hoy Estuvo muy suave en Disneyland Este, creo que tuvimos ahí medios problemillas con los clips Pero espero se hayan visto todos Nos seguimos a la montaña rusa A los carritos chocones Al gusanito A las hijitas, güey Carlos está confundiendo, está hablando del mundo de los tíos No, no ¿Ya publicaste que estamos aquí? Sí, quedó mal la morra Si a esta morra la ven publicando cosas No le queda nada, es pura falsidad Nada más vino aquí a tomarse la foto y ya nos vamos No iguales No, no, no Aquí vemos que Andrés va a tener su próximo hijo En un par de meses ¿Cómo se sienten? Mentiroso Bueno, aquí podemos ver que lo niegan Gente falsa Pague el parking más caro, brother ¿Cuánto cuesta? 18 bolas, güey Una hora y media, güey Aquí podemos ver al hijo de Andrés Que tanto lo negó No, que no tenían Andrés, ¿cómo puedes negar que es tu hijo? Y no, para Chicos, saben que estoy muy contento De siempre sacar un segundo plan De que no dejes que el primer plan Si no se arma, no se hace Saca un segundo No dejes que te arruines Ok, está No sé dónde estoy Creo que estoy cerca de Hollywood Creo que estoy cerca de Santa Carolina Santa Mónica No sé cómo chingados se llama una playa Que está por aquí Pero Vamos a disfrutar Rentar algo Buscar información Ver dónde nos podemos quedar Quedarnos aquí Manejar Ir a las plazas Conocer Hacer todo Todo, todo, todo Tenemos un montón de tiempo Para hacer un montón de cosas Nos quedamos Va Y ahorita acabamos de llegar A la Forever 21 Para comprar ropa barata La Forever 21 es de barato Es de Es ropa barata Y vamos a comprar unos shorts Unas tanks Chicos, quiero que vean mi outfit El día de hoy Vine súper combinado La camisa de Manny Muchísimas gracias Por la camisa Igual la información Se las voy a dejar en la descripción El reloj rojo Boom Rojo, rojo Y aparte Hace ratito traía una Una mochilita roja Que se veía muy Muy bien Todo el outfit Vamos a surtirnos Todos los colores ¿Qué compraste tú, Luchi? Yo Me compraron A ver, a ver, a ver Aaaaaah Enseña, enseña Sorpresa, sorpresa A ver, a ver Tengo aquí poquito Los ocho, chicos Agarramos Agarramos un shortsito Agarramos una tank Una chamarrilla roja Y me troca Súbanse por favor Bienvenidos Al nuevo Manny Móvil Claro que sí Esto, todo gusto Lo pagó YouTube Chicos Métanse a YouTube Miren lo que regala Cuando llegas a los 70 mil Suscriptores Aquí está Sobre lo burrito Para este Miren lo Ponte, pásame, ponte Ponte Ay, decía Hollywood Ah, me caga no tener Batería en la pila Chicos, cambiamos de cámara Ahorita estamos en la GoPro La otra se le acabó la pila Pero no hay pedo Vamos a Hollywood Hay un chingo de tráfico Sapo, bueno para nada La verga Nomás hacernos esperar Todo este pinche tiempo Nomás deja que te vea Te voy a arrancar No te entiendes No son los únicos Es su pendejo Ahora lo dice Ah, tú vas a decir así Es culero No es algo que yo haya planeado Sí, lo planeó Pero pues la verdad Les ofrezco mil disculpas Y pues yo entiendo Que reaccionan así Mil disculpas Las estrellas Lamentablemente no se puede No sé si alcanza A ver en la GoPro ¡Ese le va a Marley! Buscando un Oxxo Porque quiero ir al baño Me estoy haciendo pipí Se va a mirar aquí Si no llegamos a algún lado Me voy a hacer aquí Si no llegamos a un lugar En tres segundos Uno, dos Valió, vale Saludos ¿Quién es ese, güey? ¿Quién es? Venta niña de bolas Venta mil No seas mamón Cuarenta, cuarenta 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 ¿Beverly Hills? Hey, sir, ¿dónde es Beverly Hills? ¿Dónde está? ¿Suscríbete o al izquierdo? Gracias All the way down Perfecto, gracias ¡Beverly Hills! ¡Beverly Hills! ¡Subele, mani! ¡Tengo frío! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a ver qué tan pobres somos ¿A dónde? A Beverly Hills Bueno chicos, acabamos de llegar a Beverly Hills Ya después de casi 4 horas Pero... Vale la pena ver estas casononas Están algo bien Aquí vive Adam Sanders Aquí vive Eugenio Derbez Omar Chaparro ¡Ay! La de atrás sí parecía mansión Miren eso Del Carmen Vamosiff Tempor que muy brevemente o bien Lo prefiero... Comenzamos... Ok... Al parecer aquí hay un Parizón Disculpen amigos El París aquí el pari es aquí la fiesta no hay pachanga no van a coger vamos a Hollywood raza pues estamos aquí ahí arriba está el signo de Hollywood no salen bien las fotos al parecer mi cámara principal se apagó chingó a su madre y esta calle mucha gente se para y dejan sus carrillos ahí y se paran a la cotilla aquí como que quedan y boom